¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que ustedes me estén viendo, ya que el día de hoy les traigo una reseña de la paleta Beauty Creation y Slime Girl. Les tengo que ser muy sincera, esta paleta ya tiene conmigo más de un mes y por una u otra razón no le había podido hacer reseña, así que si tú quieres saber cómo sale la paleta, pero más que nada, ¿qué maquillaje me voy a estar realizando? Pues, quédate, que comenzamos. Comenzamos. Primero les voy a estar mostrando cómo es que viene la paleta para que ustedes puedan apreciarla mejor. Esta es la presentación de la paleta Beauty Creation, Slime Girl. Podemos ver que trae flores, una en cada esquina, chicas. En la parte del centro es un tono amarillo y viene con este grabado que es dorado. Alrededor es un tono rojo y este grabado que vemos por aquí es un rojo quemado. Le doy vuelta a la paleta, chicas. Podemos ver los ingredientes. De este lado viene la gama de tonos. Dice que es sin crueldad animal. Una vez abierta te dura 24 meses. Y aquí trae el sello que es original esta paleta. Cuenta también con este protector, chicas. Aquí podemos apreciar la parte de enfrente viene de igual manera. Le damos vuelta. En la parte de atrás, chicas, viene el logo de Beauty Creation y dice Slime Girl. Y aquí tiene que es sin crueldad animal. Aquí voy a estar abriendo la paleta y vemos que no cuenta con ningún espejo. Nada más dice Beauty Creation e Slime Girl. Y podemos ver que aquí trae su protector de sombras. Aquí les muestro cómo se ve la paleta, chicas. Podemos ver que esta paleta cuenta con tonos cálidos y tonos fríos. Los acabados de esta paleta son mates, satinados, con shimmer y con glitter prensado. Voy a estar haciendo los swatches, chicas. Y voy a empezar por la parte de arriba y así me voy a estar yendo. ¡Oh my God, chicas! Miren este tono. Así quedan los swatches de la primer hilera. Pensé que a este tono verde, chicas, le iba a costar hacer el swatch como le costó al tono amarillo. Sabemos que los tonos amarillos son muy difíciles de que pigmenten muy bien. De aquí a aquí sería la segunda hilera. ¡Wow! Miren estos dos tonos, este tono fuchsia y este tono coral, están hermosos, al igual que este verde. ¡Wow, chicas! Estos dos tonos también están hermosos. De aquí a aquí sería la tercera hilera. De aquí a aquí es la cuarta hilera. Chicas, aquí me equivoqué. Este es el primer swatch, el segundo, el tercero, el cuarto y este sería el quinto. Los dos últimos tonos. Esta paleta, chicas, trae una muy buena gama de tonos. Cabe mencionar, chicas, que las sombras al hacer el swatch se deslizan como mantequilla. Pero como siempre les digo, chicas, la pigmentación no siempre es la misma en el brazo que en nuestros ojos. Y esto es lo que vamos a estar viendo ahorita. Ya traigo mi ceja previamente realizada, chicas. Y también ya apliqué corrector en mis párpados. Y estuve ocupando este que es de Bisú. Ustedes ya lo conocen. Y a mí este producto me gusta mucho. Voy a comenzar con el maquillaje de ojos. La primer sombra que voy a estar aplicando es esta. Es como un tono vino. Como les dije que ya había aplicado corrector, chicas, bueno, voy a pasar la esponjita porque ya se hizo pliegues ahí el corrector. Esta sombra la estoy aplicando desde la parte interior de mi ojo a toquecitos y un poquito más arriba de mi cuenca. Aquí podemos ver que la pigmentación es bastante buena. Este tono lo voy a llevar hasta el otro extremo de mi ojo. Aquí, chicas, lo voy a llevar un poquito hacia arriba. Ahora voy a estar aplicando este tono coral. Este tono, chicas, lo voy a estar aplicando de igual manera, pero con la técnica de 50-50. Voy a estar aplicando este tono rosita. Es el más bajito que trae la paleta de los tonos rosas. Este tono lo voy a empezar a aplicar desde aquí. Quiero decirles, chicas, que estas sombras pigmentan muy bien. Y ninguna de las tres se me hizo parchosa. Las pude trabajar bastante bien. Con la ayuda de un cotonete o un hisopo, voy a estar limpiando toda esta parte de aquí con agua micelar. Voy a estar ocupando este corrector que es de Elecure para realizar bien el corte. Voy a estar regresando con el primer tono, que es el tono vino. Voy a empezar a marcar bien lo que es todo el corte. Ya para marcar bien el corte, chicas, estoy ocupando esta brocha que es muy pequeña. Voy con el siguiente tono, que es el tono coral. Y el tono rosita. Aquí estoy pasando la esponjita por los pliegues que se formaron del corrector. Como bien les dije, chicas, que esta paleta cuenta con tonos cálidos y tonos fríos. Ahorita apliqué algunos cálidos. Ahorita me voy a ir con los tonos fríos. Voy a estar tomando este tono azul. Este tono azul lo voy a empezar a aplicar desde aquí y a toquecitos. Este tono hasta aquí lo voy a estar dejando. Voy a estar ocupando la misma brocha pero del otro lado y voy a estar aplicando este tono verde. Este tono lo voy a estar aplicando aquí y de igual manera a toquecitos. Aquí estoy regresando con el tono azul para difuminar estos dos tonos entre sí. Ahora voy a estar aplicando este tono azul que he satinado. Este tono azul lo voy a estar aplicando aquí. De igual manera lo estoy aplicando a pequeños toquecitos. Oh my god, chicas, este tono me encantó como es que se ve. Aquí estoy regresando con el tono verde. Quiero decirles, chicas, que este tono también me gustó mucho y lo voy a estar aplicando con mi dedo. Este tono lo voy a estar aplicando aquí en medio. Oh my god, chicas, está hermoso este tono. No me iba a quedar con las ganas de aplicar ese tono, chicas, porque cuando hice los swatches, ese tono también me llamó muchísimo la atención. Ok, chicas, ya apliqué primer, base y corrector. Para sellar el corrector voy a estar ocupando estos polvos que son de Mary Kay. Estaré delineando mi línea de agua. Voy a estar ocupando este tinta line que es de Bisú. El tono es 06. Voy a estar aplicando este tono azul en mis pestañas inferiores. Me lo voy a llevar bien pegadito a lo que es mis pestañas inferiores. Voy a estar agarrando este tono verde pero clarito. Voy a difuminar este tono. Voy a estar aplicando este que el acabado es satinado en el área de mi lágrima. El único acabado que me falta por aplicar, chicas, son los glitters prensados. Este glitter, solo un poquito. Me lo voy a estar llevando aquí, solo un poco, lo que es el área de mi lagrimal. Y la verdad, sí luce bastante. Paso a retirar el polvo. Se me olvidó decirles, chicas, que también recé mis pestañas y apliqué máscara de pestañas. Voy a estar realizando mis contornos y voy a estar ocupando estos que son de Clinique. Como iluminador voy a estar ocupando este que es de Bisú. El tono es Géminis. Y quiero decirles, chicas, que este iluminador sí es muy potente. Miren. Como rubor voy a estar ocupando el de Clinique. El tono es Coral. Como labial voy a estar ocupando este tinta mate que es de Bisú. El tono es Utopía 14. Chicos y chicas, y así queda ya el maquillaje terminado. Ok, chicos y chicas, espero que este maquillaje realizado con la paleta de Beauty Creation Island Girl les haya agradado. Porque a mí, la verdad, me encantó cómo quedó y cómo es que se ve. En lo personal, chicas, a mí esta paleta me encantó. La pigmentación es bastante buena. Las sombras se trabajan bastante bien. Se difuminan muy bien. Y lo más importante es que no se hacen parchosas. Si eres una persona que le gustan los maquillajes coloridos o con un pop de color, esta paleta es para ti. Si no te gustan mucho los tonos llamativos, coloridos, esta paleta pues realmente no es para ti. Pero si te gustaría jugar con tonos ya un poquito más coloridos y quieres probar esta paleta, es perfecta para ti. Pues qué más les puedo decir, chicas, que ustedes no hayan ya visto en esta reseña, en este tutorial de maquillaje. Que la verdad a mí me encantó cómo es que quedó. En persona, chicas, este maquillaje se ve muchísimo más padre que lo que se ve en cámara. Realmente les recomiendo esta paleta. Ustedes lo vieron y lo que se ve no se juzga, chicas. No quiero despedir este video sin antes decirles que me sigan por Instagram. Me encuentran como RosyMakeout62. Por allá los veo, chicos y chicas. Y pues nada, eso sería todo. Ya saben, si el video les gustó, no olviden regalarme un like y obviamente compartir este video. Y suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y yo los veo en un próximo video. Bye. Bye. Bye.